Bueno, lo anticipábamos antes de ir a la pausa, vamos a hablar de temas de impacto nacional, de lo que está pasando con la economía, de las distintas opciones, de lo que se va abriendo en un año netamente electoral, en el que vamos a ir a las urnas varias veces. Acá en Santa Fe probablemente cinco. Sí, vamos a hablar con gente que tiene una mirada muy particular, muy sostenida, con gente de la izquierda, con Nicolás del Caño que está con nosotros, del Frente de Izquierda, el Partido de los Trabajadores en realidad. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Diputado Nacional. Diputado Nacional, así es. Bueno, bienvenido a Santa Fe, bienvenido a Santa Fe Directo. Bueno, de entrada nomás te pedimos una mirada, ¿no? Un diagnóstico respecto de lo que estás viendo que pasa en Argentina. Bueno, en primer lugar contarles que hemos venido a acompañar a Octavio Cribaro y a todas nuestras compañeras y compañeros aquí en Santa Fe, hacia estas elecciones, bueno, buscando poder participar en la elección general. Recuerden ustedes que hay un piso de 40.000 votos, que es lo que nos exigen para poder estar en la elección general y queremos poder participar en esa elección para plantear todo lo que plantea la izquierda. Así que estamos convocando no solamente a la gente que siempre nos apoya, sino a todas aquellas y a todos aquellos que creen que es un derecho democrático de que todas las listas puedan participar y expresarse a que nos acompañen para obtener estos 40.000 votos en la elección de la PASO, ahora el 28 de abril. Mirá, yo creo que el escenario político es un escenario económico de muchísima crisis. Ayer escuchaba a Cristín Lagarde, que ahora parece que es la virreina y que es la que decide sobre la economía de la Argentina, decir que sería... Fue un mensaje hacia los candidatos presidenciales diciendo que este programa económico que se está implementando ha empezado a funcionar, dice ella, ¿no? Parece que ha empezado a funcionar según el FMI y que va en muy buen camino y entonces sería una lástima, dice un error, salirse de este camino del Fondo Monetario y eso tiene un mensaje a todos aquellos que se presenten para la elección de este año en las presidenciales, ¿no? Yo creo que ahí hay varias cuestiones. Primero, cómo al FMI no lo votó nadie, ¿no? Nadie votó estos acuerdos con el Fondo y que ahora dirige a la economía argentina. Todo lo que nos prestó el FMI el año pasado se fue en fuga de capitales. Bueno, lo que viene ahora es para contener el dólar. Exacto. O sea, si vos pensás, a ver, decís, el FMI prestó plata, se construyó una escuela, hospital... No, 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 se construyó ni una escuela. Fue casi el mismo monto que nos prestaron el que se fugó para estos especuladores, los que han hecho sus jugosas ganancias. Entonces, vos tenés toda una política de tarifazos, de despidos, de pulverización de los salarios, lo que ha sido el robo a los jubilados. Los tarifazos son cada vez más inaguantables, digo, por los trabajadores, por los pequeños comerciantes. Entonces, el FMI que plantea profundizar esto. Inclusive cuando se habla de una eventual renegociación de los acuerdos, que lo hemos escuchado decir esto, por ejemplo, a La Baña, lo hemos escuchado a Axel Kicillof, que se reunieron con los funcionarios del fondo. Entonces, desde distintos sectores del peronismo se dice, no, este acuerdo no va, hay que renegociarlo. Ya se dejó entrever por parte de funcionarios del FMI que podría aceptar una eventual renegociación, inclusive con el propio Macri, porque es su principal aliado. ¿Por qué no haría una renegociación primero con el gobierno al cual ellos más afines se sienten, más cerca? Bueno, pero dijo, si hacemos esa renegociación, pedimos a cambio, va a haber que avanzar en reformas previsionales, reforma laboral y más ajuste en el gasto del Estado, o sea, menos dinero para la educación pública, para la salud pública. Eso es lo que exige a cambio, pero no es algo nuevo, no es algo que vos decís, no lo esperaba. No, es algo que todos esperamos, porque es lo que han hecho en todos los países del mundo y lo que han hecho desde los 80 es esto, utilizar los organismos de crédito internacionales como mecanismo de dominación permanente del neoliberalismo, con un chantaje, vos te dicen, te presto plata, vos no podés, saben que después eso se hace impagable, porque se hace una bola como la que se ha hecho con el gobierno de Macri. Y entonces después te dicen, bueno, está bien, te voy a refinanciar, te voy a extender los plazos de pago, pero a cambio nos pidieron la privatización, etc. Bueno, siempre te hace chantaje. Y ante ese escenario que vos estás relatando, ¿qué es lo que te parece que puede llegar a pasar en el país en el futuro inmediato, simplemente, como consecuencia de esto? Hay una gran incertidumbre, digo, ¿no? Nosotros apostamos a que esta crisis no la paguemos siempre los mismos, es decir, los trabajadores, los sectores populares, sino a que la paguen los especuladores, los grandes empresarios, los banqueros que la han generado. Entonces, es una situación muy difícil. En el mediano plazo, si es que logran contener el dólar, que todos los economistas, incluso los que están a favor del gobierno y todo, dicen, bueno, a ver, el gobierno tiene pocos instrumentos, el FMI le deja pocos instrumentos y está todo atado con alambre, plantean. Entonces, ahora, en el mediano plazo tenés 214 mil millones de dólares de vencimientos de la deuda. Es decir, no es todo con el FMI eso, ¿no? Pero tenés una parte importante de más de 50 mil millones de dólares en los próximos tres años. Bueno, ¿cómo se va a hacer para pagar eso? Nosotros decimos que hay que romper los pactos y los acuerdos con el FMI y no pagar la deuda. Planteamos que ese dinero vaya para la educación, para la salud, para vivienda. ¿Eso no traería consecuencias? Claro, ¿eso no te deja hilado en el plano internacional en el sentido de conseguir más financiamiento? ¿Cómo se mueve la economía? El problema es el siguiente, ¿no? O sea, muchas veces se hace este planteo, ¿cuáles serían las consecuencias? Y primero hay que decir, ¿cuáles son las consecuencias de cumplir y de pagar esto? Más hambre, más desocupación. No olvidemos, digo, no olvidemos que en el 2001 la desocupación llegó al 25%. Hoy estamos en 9, 10%. ¿Habría que elegir entre el mal menor? No, 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 nosotros no, para nada. Acá ningún, ningún, el único mal menor es una salida a favor de los trabajadores y del pueblo, que insisto, digo, por lo que vos mencionabas recién de los recursos. La fuga de capitales, enero 3.000 millones de dólares, febrero 3.000 millones de dólares. Todo lo que se fugó el año pasado, que es lo que nos prestó el fondo. Entonces, con este mecanismo no hay ningún beneficio para las mayorías populares. Entonces, nosotros planteamos un plan de conjunto. Vos decís, no pagar la deuda. Una banca estatal única te permitiría evitar la fuga de capitales, concentrar el ahorro nacional y que todo ese dinero, que es una sangría que se va de los especuladores, te permita otorgar créditos baratos para los pequeños comerciantes, pequeños agricultores familiares, para las trabajadoras y los trabajadores. Es decir, que esos recursos que son del país, digo, que la riqueza la generan los trabajadores. Otro tema, el tema de los tarifazos. ¿Cómo ponemos fin a esto? ¿Cómo buscamos una salida de fondo? Bueno, nosotros creemos que esas empresas que fueron privatizadas por Menem, en los 90 que se les garantizó tarifas dolarizadas en aquellos años, luego vinieron los subsidios bajo el kirchnerismo, y ahora estos tarifazos brutales, nosotros creemos que esas empresas tienen que ser renacionalizadas bajo gestión de los trabajadores, puesta a funcionar bajo gestión de los trabajadores de técnicas y técnicos de las universidades públicas. Miremos lo que pasa en el CONICET, o sea, despiden a 2.000 científicos, nosotros estamos planteando, no, que todos los profesionales, los técnicos especializados puedan estar al servicio, en este caso, de generar un plan racional de todo lo que tiene que ver con la energía para que tengamos un servicio que sea de calidad y con tarifas accesibles. Las petroleras que están haciendo millones, o sea, en la Argentina, a un país productor, se le paga el barril de petróleo y el gas en boca de pozo, el millón de BTU, de los más caros del mundo. Entonces, ya se le garantiza una ganancia a las petroleras, entonces, si vos planteás una nacionalización de todo el sistema hidrocarburífero, bueno, podés tener recursos, que son los recursos que tiene el país. La constitución dice que eso es de las provincias, no de las empresas a las que se concesiona por décadas y décadas. ¿Cuál va a ser la opción de la izquierda para las próximas elecciones? Se está hablando mucho de si es candidato o no, candidata Cristina, si Macri le alcanza o no le alcanza, si viene la baña, y desde la izquierda, ¿qué va a venir? ¿Va a venir de nuevo Nicolás del Caño? ¿Cuál es la opción? Ahí está todavía la definición, no se ha hecho, pero seguramente en los próximos días vamos a hacer una definición de las candidaturas nacionales del frente de izquierda. Ya si mis compañeras y mis compañeros me eligen para representarlos en la candidatura presidencial, con mucho orgullo, y como un gran desafío, por supuesto, para nosotros, poder volver a hacerlo en esta elección, pero insisto, buscando más allá de lo que se decida, y que sea lo mejor para el frente de izquierda, que en realidad es lo mejor para fortalecer una fuerza política que ante esta situación pueda reunir la fuerza necesaria para plantear una salida de fondo a favor de las grandes mayorías populares. O sea, nosotros no confiamos en que ahora va a venir una salvadora, un salvador que va a resolver esto acá, o hay una salida que damos los trabajadores desde abajo, como por ejemplo el movimiento de mujeres en la Argentina, con ni una menos, con la María Verde por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, mostraron un ejemplo, organizándose desde abajo, movilizaciones multitudinarias, para conquistar nuestros derechos, para poder dar una salida a favor nuestra, hay que movilizarse, hay que organizarse, porque los que tienen el poder permanentemente lo defienden con un accidente, digo, nosotros necesitamos esa fuerza, obviamente no va a venir de los dirigentes sindicales actuales, a los que salvo que la presión de las bases les imponga medidas, nunca las toman, ¿no? Pero vieron ustedes lo que, esto de la nueva modalidad de los paros de día feriado, realmente ya es una burla, una burla que, bueno, el descrédito constante de estos dirigentes que siempre patean para el otro lado, bueno, también hay que avanzar en los sindicatos, recuperándolos para la lucha de los trabajadores. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias, el Frente de Izquierda presente. Bueno, muchísimas gracias a usted y recuerdo nuevamente, que les pedimos a todos que nos acompañen en esta elección, para poder pasar a las generales. Hay que llegar a los 40.000 votos. Después, cada uno puede optar, pero si están de acuerdo con el derecho democrático, que tenemos toda la fuerza política, participan. Y para eso sirve la primaria, aparte. Así es, porque no se decide en nada. Hay espacios que no tienen interna y uno puede, digamos, participar. Nos imponen una interna a todos los partidos, a todos los ciudadanos, cuando en realidad lo único que se decide acá es si la fuerza que decimos y planteamos los reclamos del pueblo trabajador, ¿vamos a estar en la elección general o no? Es así. Bueno, muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes.